Los milagros son los hechos extraordinarios que tienen sobre poder o tienen poder sobre toda la materia y sobre cualquier fenómeno o acontecimiento o realidad que la ciencia no puede explicar. Son los hechos que a nosotros los católicos nos gusta hablar y sobre todo de los cuales quisiéramos que a todos nos pasaran. Sin embargo, hay milagros que sirven para que nosotros tengamos más fe. También hay ciertas intervenciones de los ángeles que a veces ni cuenta nos damos, como es este caso de este sacerdote que por providencia de Dios quedó grabado. Pero sin lugar a dudas, los ángeles intervienen. Los ángeles custodios, pero por órdenes o por voluntad, claro, expresa de Dios. El día de hoy te vamos a hablar de un milagro que quedó grabado en cámaras a un sacerdote franciscano de Estados Unidos que ni él cuenta se había dado de este milagro. Pero es impresionante el poderío que tienen los ángeles cuando Dios se los permite que lo ejerzan sobre nosotros. Y también nos sirve para reforzar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza y sobre todo para darnos cuenta que estamos en las manos de Dios. De eso vamos a hablar en el programa. Te invitamos a que te quedes sin más. Comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que nos veas. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega más. ¿Qué hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno? Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón. Un saludo muy cordial y un fuerte abrazo a donde quieran que nos miren, sea ahorita o después, desde donde nos sintonicen. Gracias por estar con nosotros. Los milagros. Vamos a hablar el día de hoy de un acontecimiento muy importante. Los milagros. En primer lugar hay que dejar claro son obras de Dios. Hay que dejarlo bien clarito porque muchas personas se pueden confundir y creen que los milagros son obras de un santo, de voluntad propia de un ángel o de voluntad propia de quien sea. No. Eso sí que no. Los milagros son voluntad expresa y exclusiva de Dios. Si Dios no quiere que pase nada, no va a pasar. Si Dios no lo permite, no pasará. El único que puede proveer un milagro o sobre todo intervenir de una forma extraordinaria es Dios. Para Dios, nada es imposible. Todo lo puede hacer. Así que si él de una forma u otra desea intervenir, lo hace sin ningún problema. Es Dios. Es el ser, no un ser, el ser ilimitado. El día de hoy te voy a mostrar un caso extraordinario que se puede ver y es para la alegría de todos. Un sacerdote franciscano. Vamos a ver primero la historia que pasó. Aquí te muestro la imagen del sacerdote en Estados Unidos, donde su milagro queda grabado y sin que él se dé cuenta incluso de lo que pasó. Hace un poquito malo de la garganta, discúlpame. El padre se le conoce o se llama como John Buck. Tiene en la actualidad 87 años y fue profesor de física. Él fue profesor de física, pero simplemente él no da lugar o no puede entender o no puede dar una explicación científica de cómo sobrevivió al trágico accidente que estaba a punto de sufrir en el domingo cuando iba a celebrar la misa. Según palabras del sacerdote, dice, es un milagro. Lo ha afirmado a medios de comunicación. El sacerdote hoy está retirado y aún ayuda con las celebraciones de la misa en las iglesias católicas en Minford, en Estados Unidos. El 2 de octubre, el día de que pasó este accidente, según lo que dicen los medios, él iba a celebrar la misa de 9 de la mañana en la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, curiosamente. También conocida como los Ángeles de la Guarda. Eran cerca de las 8.40 de la mañana, cuando el sacerdote estaba ya cerca de la iglesia. Entonces, fue cuando algo pasó. Otro conductor en la autopista, era un joven que conducía otro vehículo en una carretera cercana, tuvo una convulsión mientras estaba al volante. Y por lo tanto se desmayó, lo dice el sacerdote. El automóvil del joven se salió de la carretera y estaba en un camino a chocar directamente con el auto del sacerdote. Todo lo que había entre los dos autos era una señal de tráfico y otro objeto vertical, que sobre la salida del suelo, según lo muestra el video. El video, voy a mostrar. Aquí está. El video muestra la camioneta vistiendo al obstáculo que estaba enfrente. Luego, como una escena de telenovela o de película, vuela y sobrepasa el auto del sacerdote, incluso sin lesionarlo. El padre y su vehículo salieron ilesos. El sacerdote dijo a los medios de comunicación que de las cosas sorprendentes que pasaron ahí, es que ni siquiera él supo, ni siquiera se percató de lo que había pasado hasta horas después. Dice el sacerdote que él no sabía que ese auto pasó sobre él, ni porque él estaba mirando hacia adelante, iba un poco distraído y no sabía nada. O sea, él no tenía conocimiento de esto. Y según él, por el rabillo del ojo, pudo ver que pasó alguna sombra, pero él pensaba que era un pájaro o algo así, dijo el padre. También el padre señaló que él sufre problemas visuales en su ojo izquierdo y que tiene ayuda óptica. El sacerdote dijo que después un policía se le acercó cuando él estaba en un restaurante después de la misa y le avisó que casi, casi era arrollado por otro automóvil del joven. El policía le mostró un video del incidente que quedó grabado incluso en las cámaras de una funeraria al otro lado de la calle donde ocurrió este asunto, este accidente. Estaba asombrado de lo que había sucedido, dijo el padre a los medios, dice que estaba él asombrado, indicando que el policía le confirmó que el joven se encontraba bien luego de ser ingresado a un hospital. También el padre se sorprendió de que nadie hubiera resultado fallecido, ni herido tampoco sobre lo ocurrido. Dice que estamos en manos de Dios y eso lo tenemos que tener bien claro. Uno de los misterios es que fuera de la fiesta del 2 de octubre era de los ángeles de la guarda y agregó que estaban pensando en ellos, dice el sacerdote. El padre dijo que también si él hubiera perdido la vida, hubiera alcanzado una situación en la que todos andrían ganando porque el cielo está mejor que aquí, con cierto humor se refiere el sacerdote. Sin embargo, precisó que él disfruta la vida y está en manos de Dios y dedica su tiempo a ayudar a lo que se puede en la Santa Madre Iglesia. Por lo tanto, él no dejó de reconocer que esto es un milagro, tal y como se ve en las imágenes que ahorita vamos a volver a mostrar. Ahí se ve cómo brinca el carro del conductor y el sacerdote pasa y lee eso. Es impresionante lo que pasó. Cuestión de segundos, cuestión de segundos, pero se vuelve a repetir. Mira, cómo brinca, qué casualidad que efectivamente, mira, otra vez van a ver, cómo, qué milagro, señores, lo podemos ver en cámaras, lo que se graba en cámaras. Por desgracia, también en otras veces se graban cosas terribles en cámaras que ahorita hay por donde quiera, ¿no? El sacerdote es incluso el físico y no puede reconocer o explicar científicamente lo que pasó. Para él es un milagro y, queridos hermanos en Cristo, muestro este video, muestro otras imágenes para que tengas plena confianza en Dios y para que sepas que de alguna u otra manera, cuando nos pasa algo a nosotros, es porque la voluntad de Dios así lo quiere, así le parece a bien. Es impresionante, mira, si aquí le hubiera pegado al padre a ese muchacho, quizás hubiera muerto el sacerdote de 82 años, pero Dios todavía no, todavía no lo necesita. Nuestra vida es un milagro. Nuestra vida por sí es un milagro. Aprovechala. Estás en manos de Dios. Estás en manos poderosas. Aprovecha la vida. Aprovecha lo que tienes. Tenemos un tiempo. Seremos ilimitados. Bueno, somos ilimitados. Y un día nos tienen que pasar cosas, pero mientras pasan, roguemos a Dios, pongámonos en sus manos y sobre todo reconozcamos que estamos en manos del poderoso que es Dios y que de alguna manera él interviene si así le parece conveniente para que tú salgas adelante. Muchas de las veces nos quejamos de que tenemos una enfermedad. Yo por mi pronto tengo esta de los ojos y quizás vengan otras. Tú también puedes tener las tuyas. Y nos quejamos y incluso renegamos y blasfemamos en contra de Dios. Eso no es así. Todo lo que nos pasa, si así Dios le parece en su santa y bondadosa voluntad, aprendamos a recibirlo. Creo que es difícil. Claro que es difícil. Sin embargo, tenemos que aceptarlo. Y creo que eso nos eleva un poquito a acercarnos más a los ojos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Enhorabuena por este sacerdote. Y como este han pasado muchos, muchos milagros más. Una muestra de que Jesús está con nosotros y que él puede intervenir si así lo quiere para cambiar nuestra situación de vida, nuestros problemas y nuestras circunstancias. Ojalá te haya servido para que te motives y sobre todo para que aprendas y reces a los ángeles custodios. Son tus hermanos mayores y están aquí para ayudarte. Hasta pronto y bendiciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!